Está nuestro compañero Fernando Menéndez en el sanatorio. Fernando, te escuchamos. Sí, hasta acá había llegado Julio Humberto Borondona, la madrugada al sanatorio de la Trinidad Mitre, en Bartolomé Mitre, 2553. Acá la noticia se conoció hace algunos minutos, si bien hay que decirlo, no hay confirmación oficial, por el momento ingresó hace aproximadamente media hora el presidente de Argentinos Juniors, y mano derecha también del presidente de la APA, Luis Segura, se lo vio hace algunos minutos caminando por los pasillos, realmente con un gesto de internación absoluta.